Bueno tipo truco de cómo poner una alarma para aquellos que no sepan cómo hacerlo de manera profesional muy seguramente todo el mundo lo va a hacer de la forma típica que es ingresar aquí a su reloj luego en la parte de abajo donde dice alarmas darle en la tecla más y mucha gente lo que hace es ponerse a deslizar para arriba y para abajo y buscar la hora para que se voltee de AM a PM, eso es más demorado lo que se debe hacer es presionamos sobre el 9 y listo por ejemplo 6, 0, 0, 9 o 12, 80 pues que 12, 80, 12, 30 escribimos en la parte de abajo y seleccionamos AM o PM y le damos guardar esa es la forma profesional de activar la alarma obviamente la alarma tiene muchas otras opciones en la parte de abajo pero yo quería que básicamente aprendieran de que no hay necesidad de estar deslizando simplemente presionamos aquí y escogemos por ejemplo 4, 30, PM y listo fácil y sencillo, suscríbanse al canal, like, like, like y comenten si lo hacían de la forma de que les acabo de enseñar y muchas gracias